Tengo que aprovechar a felicitar a nuestros campeones. Por supuesto. Y a los historiadores. En este momento nos estamos representando exactamente la compañía de Wanchi Tropical. Tenemos un estado mayor en cultura, vayamos, del verano. O sea que la gente estaba esperando que si carnaval, que si verano, que si... Es un verano reforzado, pero sabemos que nuestro país está en condiciones difíciles, que gran mano escapa a ellos, pero no por eso vamos a dejar de fiestar y de alegrarnos. No será un carnaval como siempre lo hemos hecho, pero hay para todos. Wanchi en esta oportunidad viene al programa en representación de la Dirección Municipal de Cultura en Bayamo como director artístico de todas las acciones culturales que se van a estar desarrollando en la capital provincial en este verano 2022. Que como ya él señalaba, va a ser un verano reforzado desde todas las aristas para potenciar también la cultura. Mañana a las 10 de la mañana comienza el verano con una gala en el Bosque que va a dirigir el maestro Fernando Muñoz con artistas de las artes escénicas, de las empresas. Es que, Junel, como siempre hemos dicho en este lugar y donde quiera, Granma es la segunda potencia de este país musicalmente de música popular. Y los nuestros no son segundos de nadie. Así es. Y entonces tenemos, mañana comienza a las 10, como había anunciado por la noche Manolito y su tirijala. Entonces, de martes a jueves, tenemos música grabada en diferentes lugares. Y viernes, sábado y domingo, espectáculo en áreas cerradas como el Vicente Quesada, la sección deportiva que tenemos ahí en la entrada del Granma, para los que no conozcan. Vamos a tener en la terminal del ferrocarril, que ya es tradicional, se cierra, se hace, se convierte en un centro recreativo cultural. El final de saco, entre Máximo Gómez y Céspedes, también será un área cerrada. Y los canellos, o sea que los llamados centros recreativos culturales, o cabaret, como le quiera decir la gente, va a tener jueves, perdón, viernes, sábado y domingo, espectáculos variados. Pero además, vamos a tener en el Vicente, el primer día, el espectáculo callejero, dirigido por Julio Chacón. Vamos a tener sabor tropical en la terminal, dirigido por Leonardo. Vamos a tener en saco, de vuelta al verano, dirigido por Yamilé Tresor. Y en los canellos, para allá voy, dirigido por Quintal. Por Guanchi Tropical. Ajá, y entonces, pero como el transporte también tiene problemas, pues vamos a rotar todos los días el espectáculo. El que se presentó en el Vicente, a lo mejor va a ser en los canellos. O sea, el público no tiene que andar, no, y todas las noches va a tener, el que quiera ir todo el viernes, sábado y domingo, pues va a tener un espectáculo diferente. O sea, los espacios van a ser fijos, pero los espectáculos van a ir girando. Van a ir girando. Todos van a tener solistas, vocalistas, cuerpo de baile, animación, magos, humoristas. O sea, van a tener esa compensación para todos. Esto va a ser durante julio y agosto. Julio y agosto nada más. Ahora, la gente se preguntará, ¿y la gastronomía cómo va a ser? Sí. No escapamos los nuevos actores que tenemos. La gastronomía va a ser, estamos preparando, no platos exorbitantes que nadie le pueda llegar, sino estamos exigiéndole a los nuevos actores, a los que tienen MIPIM, a los gastronómicos particulares, que preparen platos asequibles, que preparen una cerveza, si va a ser de la tica, que sea por debajo de los precios que están actuales. O sea, que la gente le pueda llegar. Se va a cobrar en la puerta, que después se dirá exactamente cuánto se va a acabar, porque lo que usted pague en la puerta está pagando un espectáculo. Ya después adentro usted consume. No queremos que otras veces, no, si no consume arroz con gris y eso, bueno, yo quiero ver el espectáculo, ya yo vine comido de la casa, como se dice. Entonces, en eso, usted tiene la opción de pedir adentro. Queremos que sean platos asequibles, que sean chicharrones, que sean tamales, que sean bistec. Yo no quiero comer con gris, ni quiero comer potaje, ni quiero, en fin. Estamos al detalle de todo eso. Pero además, áreas abiertas permanentes, como el bosque y los caballitos afuera, la calle, van a tener un área abierta ahí. Pero no van a escapar, yuner, las comunidades. O sea, las comunidades en Bayamo van a estar, van a tener espectáculos para niños. Se van a visitar todas, Mabay, La William, El Entronco Hueycito, Santa Isabel, Molino Rojo, Las Mangas y Aeropuerto Viejo, van a tener espectáculos para niños. Van a tener paseos de comparsas para niños, quizás alguna carroza también. Estamos preparando también para el final del verano, paseos de comparsas y carrozas y una gran gala, que lo invito, estaremos aquí. O sea, que vamos a tener muchas opciones. En los barrios vamos a, es un proyecto no solamente de recreación, sino de cultura comunitaria. Vamos a visitar los lugares donde la gente no pueda llegar, nosotros estaremos ahí. Ahí yo le propongo, maestro, que en el transcurso de las semanas en el verano, pues nos hagan saber, digamos, mañana el proyecto tal va a estar en tal comunidad. Exactamente. Y nosotros decirlo aquí en el programa. Vamos a hacer la gala del 17 del día para niños. Qué bueno. El aniversario del asalto al cuartel. O sea, que vamos a estar diciendo... La gala del béisbol cubano, el día 25. La gala del béisbol. No, 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 no. Hay opciones muchísimas. La gente que no se preocupe, que no va a haber ese carnaval, pero vamos a tener opciones. Durante todo. A diferentes bolsillos. Claro. O sea, para niños, para adultos, quiero felicitarle a usted. Ya dije, Granma campeón y Apache, porque han demostrado que ustedes son brillantes, que no son segundos de nadie en este país y son exclusivos televisando con la palabra. Felicidades. Muchísimas gracias, maestro. Y un abrazo también para mi compañero de labor, Pachi Espinosa, que quizás esté viendo el programa a esta hora del mediodía. Hacemos una pausa y tenemos más propuestas culturales. Gracias. Gracias.